¿Qué es la protección de activos? Lo primero que debemos decir es que, por lo que hemos venido luchando, que es salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela para poder implementar en la restauración de Venezuela, está hoy garantizado. Es decir, hoy no hay posibilidad de perder sitios, por ejemplo. Esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen. Va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicinas, con la empresa privada, no tiene nada que ver este elemento de nuevo. Todo va a los que se enriquecen a costillas del hambre, se enriquecen a costillas de la medicina. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿No es cierto? ¿No es cierto?